hola hola qué tal amigos gracias muy buen día muy buenas tardes son muy buenas noches depende en qué horario estás viendo este vídeo muchas gracias por su tiempo estoy aquí bajo un árbol en este momento son las 9 de la mañana aquí en este lugar así que el tema que les quiero hablar y que yo creo que nos ha ocupado durante toda esta semana es acerca de el amor en las parejas verdad existen varios tipos de amor uno de ellos pues es el amor de pareja no está el amor filial el amor fraterno que se tienen entre las personas como amistades y dentro del amor fraterno pues hay varios niveles también desde ese aprecio que podemos tener a un amigo oa un vecino verdad como hasta ese aprecio ese cariño que se le tiene a las familiares a los primos a los tíos etcétera que es un poco más bueno es menos intenso que el amor que se le tiene a los padres o a los hijos que es el amor filial o el amor paterno verdad bueno entonces hablar sobre el amor que hay en las parejas es algo muy especial verdad y hay personas que me han preguntado si es necesario tener pareja no no es necesario tener pareja no es fundamental la verdad verdad no si alguien desea tener una pareja y si la tiene pues qué bueno no ahora si alguien desea tener una pareja y no la tiene no pasa nada no pasa nada no 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 te vas a morir ni te vas a enfermar ni nada de eso lo que enferma es el ansia el ansia por tener la verdad lo que enferma es el estrés por por no alcanzar eso eso deseado o a esa persona deseada no que por cierto pues tiene mucho que ver el como la persona valore lo que es socialmente una relación verdad que no tiene nada que ver con lo que es el amor de pareja son cosas diferentes no bueno muy bien entonces el tema es la inteligencia en el amor la inteligencia bueno inteligencia una de las definiciones es que es la capacidad de resolver problemas no aprovechando los recursos que se tienen a la mano interior y exteriormente no bueno en lo que respecta a la relación de pareja bueno todas las relaciones interpersonales son complicadas porque porque pues son dos mundos diferentes son dos personas son dos concepciones son dos mentalidades dos culturas y cada quien tiene sus conceptos y y eso es lo que mucha gente no tiene en cuenta no lo sabe y como no lo sabe entonces pues se hace expectativas fantasiosas acerca de de su futuro o de su futuro presente pareja novio esposo amante lo que sea se hacen fantasías porque como no conocen no se conocen ellos mismos no saben cómo funcionan ellos mismos pues menos van a saber cómo funciona el otro no y por eso hay tanto conflicto en las personas cuando tienen una relación verdad incluso cuando hay relaciones de hay relaciones bien complicadas de noviazgo hay relaciones muy complicadas como amigos ahora como matrimonio como novios pues es peor pero este es este esta ignorancia que tienen las personas entonces la inteligencia aplicada a una relación de pareja sea noviazgo matrimonio pues es algo muy interesante de estudiar y sobre todo de aplicar cómo se aplica la inteligencia cómo se debe aplicar la inteligencia en una relación de pareja bueno y decimos que la inteligencia la capacidad para resolver eh problemas bueno pues es sencillo saber que cuando hay una relación de pareja pues va a haber problemas verdad eso es así por lo tanto los problemas se tienen que resolver conforme van presentándose inmediatamente eso es la inteligencia ¿no? tengo un problema ahorita ahorita lo resolvemos ¿no? y estar dispuesto y estar abierto al diálogo si eso si es bien importante ¿no? así que para que nosotros podamos aplicar correctamente la inteligencia en la resolución de una situación con la pareja pues hay que tener un manejo del propio de la emoción de nuestras emociones para tener un manejo de nuestras emociones se necesita tener un conocimiento de la emoción saber qué es lo que se siente saber qué es lo que está pasando en mi interior y por qué está pasando eso ¿no? allí está aplicándose también la inteligencia es una capacidad de introspección una capacidad de reflexión reflexionar quiere decir reflejarse a sí mismo ¿no? es como voltear el espejo y mirarse uno mismo no ponérselo a los demás el espejo no ponérselo a la pareja mira cómo eres me estás haciendo sufrir mírate mírate cómo eres no es que voltea el espejo para ti y obsérvate qué está pasando en tu interior y si no sabes qué está pasando en tu interior pues pide ayuda ¿no? alguien que te pueda dar un un punto de vista o un rumbo profesionalmente puede ser ¿verdad? alguien que es conocedor de ello y que te ayuda a reflejarte ¿no? a ti mismo bueno entonces se necesita este manejo propio de la emoción porque si no la inteligencia es decir la razón se ve oscurecida o desvirtuada por las emociones descontroladas ¿no? ahora la inteligencia es la aplicación práctica no intelectual porque pues podemos saber mucho ¿no? incluso podemos hasta dar conferencias ¿no? no va a cambiar porque me está pegando el sol directamente en los ojos como te decía a ver es que está aquí digo podemos dar hasta conferencias acerca de la inteligencia de las emociones pero no lo aplico a mí al no aplicármelo ese conocimiento entonces quiere decir que soy poco inteligente tengo muy buena memoria puedo tener muy buena memoria puedo guardar muchísimos conocimientos de muchísimos libros de muchos cursos pero al no aplicarlo a mi vida pues no sirve de nada ¿verdad? entonces lo más importante es que sepamos aplicar el conocimiento y que esto nos lleve a una mejor vida a una vida más armónica y feliz ¿no? bueno así que para mantener nuestras emociones tranquilas armónicas hay técnicas psicocorporales que nos ayudan bastante te lo aseguro y estas técnicas pues son la yoga la meditación la respiración consciente la relajación profunda el Tai Chi el Chi Kun el Yang Gong ¿verdad? que son técnicas que yo mismo las he experimentado y que me han ayudado a tener una armonía interior mejor para así poder tener pues una mejor calidad en el trato que tengo con los demás ¿sí? incluyendo a mi pareja ¿ok? bueno entonces les recomiendo mucho eso ¿no? la inteligencia en la relación y en el amor pues es fundamental ¿no? porque ya sabemos que todo esto aspecto químico hormonal pues es muy disparatado ¿verdad? y se nos puede salir de control se nos puede salir la emoción por todos lados y eso estropea la comunicación porque seamos sinceros el tener pareja es muy complicado eso es la verdad ¿sí? y es más complicado cuando las personas son muy complicadas entonces si tú eres una persona eh que tú mismo te catalogas como no, no yo soy yo soy de pocos amigos pocos porque porque la gente es muy mentirosa y que no sé qué uh pues ahí estás mostrando pues tu cobre ¿verdad? decía este gran maestro San Agustín decía los tiempos son las personas si los tiempos son malos las personas son malas si los tiempos son buenos las personas son buenas es una realidad entonces de acuerdo a como yo sea es como voy a tratar a los demás ¿sí? de acuerdo a como yo me sienta conmigo mismo así voy a sentir a los demás porque yo doy lo que tengo lo que traigo por dentro eso es lo que yo proyecto ¿sí? entonces si hay personas he conocido personas que dicen no, yo no tengo amigos tengo conocidos quizás tengo uno o dos amigos quizás a lo mucho porque la gente es muy mentirosa es muy traicionera bueno, tú eres igual ¿sí? y también en esto de las parejas ¿no? hombres y mujeres se quejan de las parejas que han tenido o de las que tienen y cuando les digo bueno pues tú lo escogiste no te lo sacaste en un sorteo en una rifa no te lo ganaste en la lotería nacional ¿verdad? no fue al azar sino fue toda una decisión que tomaste de tener esa persona ahora tú tienes lo que tú buscaste tú tienes lo que deseabas y lo que deseabas es como tú eres porque te enamoras de una imagen de ti mismo esa es la verdad ¿sí? entonces chécate chécate qué tanto de esa persona es idéntico a ti y vas a encontrar uff un enorme porcentaje vas a ver entonces quieres tener una mejor relación de pareja cambia tú si no sabes cómo pues aprende ¿sí? si las cosas no son gratis todo cuesta ¿ok? así que aplica tu inteligencia para beneficio tuyo propio no en contra de ti déjenme ver déjenme ver si hay alguien preguntando algo déjenme ver algún comentario algo así pueden escribirlo aquí abajo miren no voy a saludar a todos porque será muy largo ya ¿no? de decir tantas personas pero muchas gracias a todos los que están viendo estoy viendo sus que están aquí presentes déjenme ver revisar si hay alguien que escribió alguna pregunta o algún comentario acerca del tema alguien quiere hacer alguna pregunta comentario saludos a todos eh a todos los que están viendo este este video y a los que lo van a ver muchas veces se molestan porque me escriben saludos y me piden salúdame y yo ya no estoy al aire el video dice arriba este video se grabó verdad fue transmitido en vivo así dice pero no como que no alcanzan a leer eso ¿no? y se molestan porque no los saludo pero ya no estoy ya no estoy transmitiendo a ver algunas preguntas no hay preguntas no hay preguntas creo que o quedó todo claro o nada se entendió bueno entonces la inteligencia en el amor es así ¿no? es estar resolviendo constantemente lo que se presenta no lo guardes para después ni para mañana no 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 inmediatamente inmediatamente y con las mejores palabras sin gritar ¿qué está pasando aquí verdad? observa observate cómo va la relación observate si se están perdiendo las diferencias observate si se están perdiendo los detalles la cercanía las atenciones el cuidado observate si te falta conocer más a tu pareja observate observate si las conversaciones que tienen son muy superficiales generalmente ocurre eso las conversaciones que se tienen con con quien vives pues apenas es así como que qué hora es y buenos días o las conversaciones que frío está haciendo que calor hace y ya hasta ahí llegan no se preguntan las cosas importantes ¿no? ¿cómo te fue hoy? ¿qué sentiste? ¿qué está pasando? ¿te noto así? ¿te noto asá? ¿me gusta lo que haces? ¿qué bonito? ¿qué talentos tienes? ¿verdad? yo veo estos talentos en ti o sea no existen esas conversaciones motivadoras reforzadoras de lo positivo ¿no? y luego por eso es que las parejas uno o los dos buscan eso por fuera ¿no? con alguien que ni les importas y solamente quieren usarte ¿verdad? y se encandilan porque alguien ahí en la oficina le llevó un regalo le dio una flor o que le dijo ay qué guapo qué rico huele y ya ya con eso se emocionó ¿no? con esa tontería de que le dijo unas le aventó ahí unas unas florecillas y ya con eso ¿no? y cree que va a tener lo que no tiene con la pareja lo va a tener con la otra persona de allá no es una es una loquera eso ¿no? es la verdad es una loquera no se meten en cada problema ¿no? así que eh lo que todo todo lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros todo si nosotros lo descubrimos y lo fortalecemos dentro de nosotros entonces va a ser muy sencillo que la pareja nos lo dé porque ya lo tenemos si no solamente lo estamos reflejando estamos facilitando en el otro que me lo diga porque ya lo tengo adentro y como lo tengo adentro no tengo tanta necesidad de que me lo refuercen si me lo refuerzan pues es un plus pero nada nos falta en realidad estamos completos estamos completos eso de la media naranja es una mentira no existe la media naranja eso si no es no funciona de esa manera tampoco tampoco existe eso de que es mi complemento no existe eso así no es el asunto si es algo más pleno si la pareja no es para que te complemente no es para llenar tus vacíos no es para quitarte la soledad no es para quitarte las ganas de sexo no es para que te dé más fama más poder o no es para que te quite la ansiedad o la depresión estás si si tienes una pareja por eso estás equivocado verdad pero bueno todos tenemos nuestro corazoncito no así que no quiere decir que está prohibido para nada no 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 sino que está bien está bien y así el corazoncito que tengamos inmaduro bueno pues con esa persona con la que estamos conviviendo aunque sea una relación inmadura pues de algo me está sirviendo porque es como un curso que estoy tomando para ir madurando cada vez más no así pero toma en cuenta que el trabajo lo tienes que hacer tú por dentro de ti para tú madurar ok no es que la otra persona haga el trabajo por ti la otra persona no te va a dar la madurez tú te la vas a dar a ti mismo ok y así poco a poco andando los años pues uno va desarrollando más y más sus valores va cambiando valores que ya no sirven y va poniendo valores más actuales más trascendentales más perennes verdad o sea más profundos más espirituales los valores y eso lo que nos da la felicidad y esa felicidad que ya tengo dentro es la que yo voy a compartir con mi pareja yo la comparto con mi pareja mi felicidad que yo mismo he trabajado eso así es no es que la persona me tenga que hacer feliz a mí y muchas veces escucho eso ahí lo veo busco a alguien que me haga feliz mentira ya estás perdido con eso quítate esas frases de la cabeza telenoveleras y de películas de Hollywood que solamente están envileciendo la conciencia de las personas la adormecen y no las hacen ser responsables de sí mismas muy bien entonces así es Elisa Maya nada de naranjas nada de medias naranjas somos naranjas completas verdad así que si eres una naranja completa y estás ya lleno de jugo bueno pues estás listo para dar si búscate un buen exprimidor o exprimidora es un decir bueno muy bien pues este parque es muy bonito oigan es muy bonito está fresco está delicioso el aire lleno de aromas de humedad de árboles de pinos delicioso está aquí los invito vengan ojalá que visiten esta ciudad Saltillo por lo menos un día para que vean las cosas increíbles que hay por acá muy bonito lleno de montañas de valles está lleno de árboles sí y fíjense que esta ciudad al contrario de otras no sé esta ciudad ahora tiene más árboles que antes muchos más árboles que antes de hecho veo fotos de hace 50 años de esta ciudad veo fotos de hace 100 años de hace 200 años y está pelón era un llano así pues había casas no y había parcelas había siembras así pero no había árboles tumbaron todos los árboles porque los usaban como leña para combustible para calefacción para construcción entonces arrasaron con todos los bosques y ahora dentro de la ciudad se está recuperando se está reforestando en muchas zonas y pues hay parques como estos llenos de árboles sí hermosos así que está mucho mejor ahora que antes sí y que los tiempos pasados no eran mejores no estos son los tiempos mejores estoy convencido de eso no nancy nancy argueta pues sí por acá andamos nancy reciclados rangel saludos senona huerta saludos saludos a todos muchas gracias pues no hay preguntas acerca del tema acerca ya ya hablé expuse voy a terminar este vídeo y se va a quedar grabado puedes verlo desde el principio y ya queda así no grabado muy bien pues también me han preguntado si doy conferencias y doy charlas si doy asesorías o talleres claro puedo ir a al lugar donde me inviten por supuesto me han avisado conferencias grupos en auditorios en escuelas en clubes en familias incluso o particulares en empresas etcétera y con todo gusto nos ponemos de acuerdo y conferencias acerca del desarrollo humano consciente un gran saludo un gran abrazo y nos vemos en la próxima chau chau